Cuba Información El gobierno de Cuba denunció ante Naciones Unidas que el bloqueo de Estados Unidos es un acto de guerra económica en tiempo de paz. Gerald Condon, de Veteranos por la Paz, ONG formada por exmilitares de Estados Unidos, lo calificó como un acto terrorista contra el pueblo cubano. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lo catalogó de crimen de lesa humanidad. Al igual que Alfred de Zayas, experto independiente de Naciones Unidas. Quien fuera subsecretario de Desarrollo Económico de la ONU, Yomoku Amés Sudaram, comparó las acciones contra Cuba con un estado de sitio, una antigua técnica de guerra. Y las denunció como armas de hambruna masiva. Entonces, ¿a quienes promueven el bloqueo contra Cuba se les puede llamar criminales de guerra?